¿Tienes miedo de pagos altos y tasas de interés aterradoras? ¡No temas! Este mes Universal Nissan tiene unas ofertas monstruosas. Maneja uno de los más vendidos, entra por 149, Kicks por 179, un Pathfinder área eléctrico por solo 199 al mes. Elige la popular Rogue y conduce sin intereses con financiamiento del 0% o 6 mil dólares en descuentos. Obtén un Versa nuevo por menos de 17 mil. Además, obtén cambios de aceite gratis y una garantía de por vida. Universal Nissan, verdaderamente el mejor lugar para comprar. ¡Gracias!